Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos al Caracara de Biblia Libre. Y ahora sí, hermano, ahora sí tenemos la fecha exacta del arrebatamiento. ¡Neta, me lo juro! El arrebatamiento va a ser este año, hermano, 2024, el 17 y 18 de septiembre, por si saben, los judíos comienzan un día en el 6 de la tarde del día anterior y así. 17 y 18 de septiembre del 2024, arrebatamiento, nada que hacer, certificado, tapo, remacho y no juego más. No es como los otros 10.000 que dieron otras fechas antes, no, 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 esta sí no se equivoca, esta sí es de verdad. ¿Y quién dice eso? Pues no lo digo yo, lo dice un argentino que se llama Cristian, no conozco muy bien su apellido, tiene aproximadamente unos 26 videos. Yo no vi todo eso, me aburrí, vi un grupo de videos y este análisis es alrededor de ese grupo de videos y de algunos argumentos que él saca. Ahora bien, es un tipo un poco arrogante, un poco grosero con aquellos que piensan diferente. Es un tipo que ya no se congrega, este hombre no se congrega, él mismo lo dice porque, claro, lo rechazaron. Pues cómo no lo van a rechazar si anda diciendo y dando fechas de la segunda venida y si nadie está de acuerdo con él, entonces los demás son los malos, no él. No, pues esa es la lógica que él utiliza. Y abrió un canal que se llama Elegidos 17 y 18. En Elegidos 17 y 18 él ha subido todos sus videos y él afirma definitivamente que nos vamos el 18 de septiembre. Quiero iniciar este tema tan apasionante como el que tenemos hoy, de por qué nos vamos el día 18. Y voy a tocar algunos puntos nada más. En otras palabras, el que se quede en este mundo es porque quiso. Y qué depresión le va a entrar cuando suceda el 17 y 18 de septiembre esta situación y vea que se quedó en esta tierra por no creer, por no tener fe, por ser engañado de la post-tribulación, ¿verdad? Por tener ese panorama que el diablo armó. No lo sé, Rick, parece falso. Ahora, mi pregunta no es tanto, ¿cómo sabe él qué es en esa fecha? Porque él llega a esa fecha de igual forma como todos los demás han llegado a otras fechas. A punta de calculismo, que calculando las semanas, que los días, que los años, que el pueblo de Israel se constituyó como Estado en 1948 y entonces una generación y la higuera, todo lo mismo de siempre, lo mismo de siempre. Ya sabemos cómo lo hacen, ¿sí? Mi pregunta no es cómo llegó a esa fecha. Mi pregunta es, ¿por qué cree que puede dar una fecha? Bueno, él tiene varios argumentos para defender su postura alrededor de que los verdaderos cristianos vamos a saber la fecha. Postura número uno. Porque el Señor solo viene como ladrón en la noche para los malos, no para su pueblo. Escúchelo, escúchelo. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Ojo, lo está recibiendo usted que me escucha. Y guárdalo y arrepiéntete. Es lo que anunciamos nosotros los siervos. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. ¿Para quién viene como ladrón? Para el que no haya escuchado, para el que esté desatento, para el que no haya guardado. Y no sabrás a la hora que vendré sobre ti. O sea, que se puede saber la hora que el Señor viene. Y su base está en Apocalipsis 3.3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si no velas, no vas a saber la hora en la que él regrese. Pero si velas, ¿se da cuenta que su exégesis es ver lo que no está? Esa es su exégesis. Si velas, entonces ahí sí vas a saber la fecha en la que él va a venir. Ya no va a ser como ladrón, obviamente. Ya lo vas a saber. Lo vas a estar esperando. Ahí lo dice clarito. Voy a venir como ladrón, pero si no velas. ¿Se da cuenta? Ah, guau, qué descubrimiento. Bien, en primer lugar, este versículo no necesariamente nos está hablando sobre el arrebatamiento. Luis de Miguel, un teólogo, afirma lo siguiente. Seguramente no debamos entender esta cita como la alusión a su segunda venida, sino como una venida anticipada en juicio sobre la iglesia en Sardis. ¿Sobre quién iba a venir el Señor? ¿Sobre la iglesia en Sardis? Decir que la iglesia en Sardis es cierto grupo de la iglesia en general, eso es mera especulación. Ahí no hay forma de comprobarlo. La Biblia debe interpretarse literalmente a menos que sea muy evidente el lenguaje figurativo. Y aquí, en Apocalipsis 3, pues se está hablando a la iglesia en Sardis. Así de sencillo. No nos inventemos que esto es para la iglesia de los últimos tiempos. No, ¿por qué? Realmente lo que está diciendo el Señor es que va a venir como ladrón para esa iglesia. Para esos hermanos, para esas personas, para ejercer disciplina sobre ellos. Eso es lo que está diciendo. Que porque utiliza el término ladrón en la noche, que es el mismo término que en Pedro y en Mateo se utiliza para referirse a la segunda venida de Cristo. Es que es un término que se utiliza por los judíos en muchos contextos y en muchas circunstancias. Ellos tenían miedo a que les invadieran en las noches, porque era precisamente el periodo de tiempo en el que las personas o los ejércitos enemigos entraban y robaban y destruían la ciudad. Así que ese término, esa expresión como ladrón en la noche, es una expresión que no solamente Jesús usó, es una expresión frecuente de los judíos. Así que no necesariamente está hablando de la segunda venida de Cristo, simplemente. Ahora, Él dice claramente que Jesús viene como ladrón solamente para el siervo malo. Escúchelo. Que el ladrón viene para quien no le espera, que es la misma frase que se usa en Mateo 24. Viene como ladrón para el siervo malo, no para el siervo bueno. El siervo bueno le avisa, le avisa antes. ¿Y cómo contrarrestamos nosotros generalmente eso? Pues con Mateo 24, 36, que dice Pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi padre. Pero, 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 él tiene como contestar a nuestro argumento. Claro que sí, desde el griego. Escúchelo. Porque le han explicado en su congregación que el día y la hora nadie lo sabe. Y se han quedado con esa partecita. El día y la hora nadie lo sabrá, dice el señor. No, hace dos mil años dijo el día y la hora nadie lo ha sabido. Véalo en el griego. Ha sabido. Hay otro video donde le explica más profundamente todo eso. El caso es que, en términos generales, él dice que él, eso de que nadie sabe, está mal traducido. Lo que dice realmente es nadie ha sabido. O sea, nadie ha sabido hasta ahora. Pero eso, ¿qué quiere decir? Que en adelante puede que sepan. Que en adelante sabrán. Que sus discípulos iban a saber. ¿Sí? Y se basa en el griego. La palabra para ha sabido es la palabra eído. Eído. Efectivamente, generalmente se utiliza en pasado. En eso tiene razón. Pero significa eso que hasta ese momento nadie ha sabido, pero después las personas podrán saber cuándo es el arrebatamiento. Pues no, porque vuelve al mismo problema de Apocalipsis. Está viendo lo que el texto no dice. Está presumiendo lo que el texto no dice. El hecho que el verbo se ha usado en pasado no quiere decir que a futuro pueda significar que la gente sí sepa. En primer lugar, no quiere decir eso. En segundo lugar, eído es básicamente una palabra que solamente quiere decir vista. Nadie ha visto. Ahora, él menciona a los ángeles del cielo. Ni siquiera a los ángeles del cielo. Ahora, ¿los ángeles del cielo están en la dimensión temporoespacial que nosotros estamos? ¿Ellos cómo ven el presente y el futuro? ¿Ellos están limitados tanto como nosotros? Nosotros somos un poco menores que ellos. Pero si ni siquiera los ángeles del cielo han visto, quiere decir que no es solamente algo al pasado, sino que tiene que ver algo con el ahora mismo. Mire, usted puede ver todas las traducciones de este texto. Todas lo traducen en presente siempre por una razón. Claro, este hombre piensa que él sabe más que todos los lingüistas, expertos, teólogos de la historia que han hecho cientos de traducciones de este texto. Él sabe más que ellos porque él sí sabe lo que significa, ¿no? Pero todos han traducido el texto de la misma manera. Nadie sabe. Porque lo que da la impresión de la palabra eído es más bien que no es capaz de verse. No se puede ver el día y la hora. Pero para ser más exactos, pues seguimos leyendo el texto. Si no me creen en esta argumentación, veamos el contexto. Verso 42. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No que venía como ladrón para los malos, pero aquí dice vuestro Señor. Claro, es que él dentro de su teología cree que hay unos cristianos tibios que sí tienen a Jesús como Señor, pero que se van a quedar. Ellos van a pasar la tribulación, los demás van a ser arrebatados, algo así. Pero sigamos leyendo. Verso 43. Pero ¿sabed esto? Que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A la hora que no pensáis. Tenemos que velar y nos manda a velar y todo el capítulo 24, no tengo tiempo para hacer una exégesis exacta de esto, pero todo ese capítulo nos está hablando de estar preparados, apercibidos, de velar. ¿Por qué? Porque Él regresará a la hora en que no pensamos. Pensáis vosotros. Y entonces, ¿está hablando solamente de sus hijos? ¿O está hablando de los malvados? ¿De quién? ¿A quién le está hablando? Bueno, ¿quién le hizo la pregunta? Los apóstoles. ¿Cuándo será el día de tu venida y qué señal tendremos de todo eso? A ellos les está hablando y a ellos les dice ustedes no saben. Les dice preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A ellos les está diciendo. ¿Les está diciendo seguramente a los apóstoles tibios? No lo sabemos. Así que incluso asumiendo que Mateo 24 habla específicamente del arrebatamiento y de los días del fin solamente aún así estaría desvirtuado totalmente. Es decir, en el contexto completo hay que hacer un esfuerzo muy grande para creer que no es eso lo que el Señor está diciendo. No les está diciendo que no van a saber. Ahora, para confirmar eso pues hay que ver Hechos capítulo 1 versículo 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El Padre puso en su sola potestad. A ustedes no les corresponde saber tiempos ni sazones. A ustedes no les corresponde, no dice día y hora. Aquí usa una expresión diferente, tiempos y sazones. Es que día y hora solamente es una expresión para referirse a que no sabemos la fecha, no sabemos cuándo. Tenemos unas señales que nos van indicando el camino, pero no sabemos la fecha exacta. Y lo repiten hechos precisamente en el mismo contexto y con estos discípulos que vuelven y le preguntan, ahora sí, ya resucitaste, ya vas a reconstruir a Israel, ¿cuándo va a ser eso? Y él le dice, esto está en la potestad solamente del Padre. Número 2, porque la parábola de la higuera que es Israel se termina en 2024. Porque la parábola de Jesucristo de la higuera que es Israel se termina. Se termina en el 2028 el 14 de mayo y comenzó en 1948 el 14 de mayo. 80 años de Dios. 80 primaveras de Dios. Por este motivo es que no hay más allá. Sí, señores, él piensa que la parábola de la higuera llega a su final ahorita, en 2024. ¿Por qué? Por el calculismo. El cálculo a 80 años hasta el 2028 pero entonces él descuenta 1.335 días de la tribulación de los 3 años y medio, etcétera. Comienza a hacer ahí cuentas y entonces le da septiembre y en septiembre preciso, 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 preciso. Entonces, en este año hubo eclipses como si nunca hubieran eclipses. Hubo un asteroide que pasó como si nunca hubieran asteroides. Sí, hay guerras como si nunca hubieran guerras, hay lunas de sangre como si nunca hubiera eso y entonces todo cuadra perfectamente y los que no creen son unos incrédulos y brutos. Básicamente eso es lo que él quiere decir todo el tiempo. Bueno, bueno, puede insultarnos todo lo que quiera seguramente él insultará y verá este video y nos insultará, etcétera. Yo no quiero insultarlo, de verdad, no quiero insultarlo pero no puedo estar de acuerdo con eso. No puedo estar de acuerdo definitivamente él dice, definitivamente el Señor tiene que llegar en la fiesta de los tabernáculos. Ay, fuera tan sencillo. Ya habríamos convencido a tanta gente, sí, pero todo esto es calculismo. El calculismo ha fallado una y otra y otra vez, por eso no es para nada confiable. Pero esto se basa también en el número 3. Las supuestas señales estelares. Señales en el sol, todo lo que ha venido que el cristiano está perdido, que dice que no, no, que eso es una casualidad, es como si el Señor haya puesto ahí un cuadro que nosotros vemos para deleitarnos desde la tierra. Esos son señales que siempre ha pasado o marcado algo importante. ¿Verdad? Aunque no pase en una situación general, siempre pasa algo y es algo que el Señor anuncia, porque no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Qué viene después de la señal que hubo ahora? ¿El cierre del fin? El arrebatamiento. ¿Por qué la gente están confundidas por el mar? ¿Va a ser secreto esto? Ahí tienen qué secreto que va a ser. Esto, márquelo en su Biblia. Está escondido. Esto del arrebatamiento, el momento del arrebatamiento. Dice, y en la tierra angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Obviamente, no se lo va a decir tan claro. Está escondido. Esto es algo que va a pasar el día 18 de septiembre de este año. Y aquí comienza a enredarse mucho su escatología. Él puede opinar lo que quiera de escatología. Digamos, la escatología no es un tema fundamental de fe. Es algo bastante respetable. Sin embargo, pues, ya dar una fecha del arrebatamiento, ya eso no es tan respetable. Aparte, él dice que toda América básicamente se va a inundar, que van a haber unas catástrofes terribles y comienza a dar una vuelta en su teología y escatología. No es ni dispensacional, pero tampoco es... No es ni pretribulacional ni postribulacional. Es como que hay las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, una cosa rarísima ahí. Pero básicamente lo que cree es que un grupo de cristianos nos vamos a quedar después del arrebatamiento. Y número cuatro. Sabemos la fecha del arrebatamiento porque él no hace nada sin antes avisarlo a sus profetas. Y el padre no hace nada sin antes decírselo a sus siervos. Se lo dijo a Noé, a Lot, etc. ¿Verdad? No voy a volver a ese tema, pero hay que reaccionar. Eso es la armonía bíblica. Y eso lo repite después varias veces en otros videos, ¿no? Él usa a Mos, capítulo 3, versos 7, porque no hará nada a Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. En el contexto de Amós, el Señor está hablando sobre el juicio que Dios ya había decretado contra Israel y el cual manifestó a sus profetas. No hará nada el Señor de eso sin que antes se lo haya revelado a sus profetas. Pero eso no quiere decir que Dios no pueda, ay, no, es que si yo no le digo a mis profetas no puedo volver. Ay, no, es que si yo no le digo a mis profetas, no, ¿cómo hago? No, 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 eso es no conocer los atributos de Dios. Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y porque quiere. No podemos limitar a Dios de que no va a hacer algo porque no le ha dicho a sus profetas o que tenga por obligación que decirle a sus profetas qué es lo que va a hacer. Eso es mentira. ¿Y cómo lo sabemos? Efesios capítulo 3, verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. En otro tiempo, el misterio, ¿cuál es ese misterio del cual está hablando Pablo? Pues la encarnación de Cristo, el sacrificio de Cristo y la resurrección de Cristo. No lo dio a conocer, no lo entendieron ellos, no conocían eso plenamente. Aunque habían indicios, pero no sabían qué era lo que pasaba. ¿Cuándo lo entendieron? ¿Después de qué pasó? ¿Después de qué pasó? Entonces, eso de que Dios tiene que decirle a sus profetas y así pasan las cosas, eso es rebuscado, fuera de contexto y toma los versículos de una mala manera. Pero es que, ¿por qué lo hace así? Porque a la final, él está usando la Biblia para justificar sus revelaciones místico, mágico, maravillosas. Yo esto el Señor me lo ha revelado de varias maneras, pero si no creen a la Biblia, ¿qué les voy a hablar de las espirituales? ¿De las cosas extra bíblicas no les puedo hablar? Sí, a la final todo esto no es más que de revelaciones. Por ahí tiene un video de un hermanito que también dijo que él soñó con el asunto. Esto es simplemente eso, revelaciones, que está buscando cómo acomoda la Biblia a lo que él quiere, a su propia revelación. Ahora, tengo algo que decirle. Si no se llega a cumplir, el Señor tendrá que salir públicamente a pedir perdón y no puede buscar otra fecha o que se equivocó en un cálculo o que es que el Señor vino invisible porque eso es lo que siempre hacen, ¿no? Ya no puede hacer eso. Él mismo lo dijo, que otros han dado otras fechas y son unos mentirosos. Escúchelo. Entonces, los que predican que vienen el 2033, predican que vienen en el 2029, son personas que está bien, no hay ningún problema, pero están equivocados. La generación ya termina en el 2028. Hello. Entonces, este Señor Cristian no puede dar otra fecha. Lo único que puede hacer ese día, 19 de septiembre, y espero pronto llegue el 19 de septiembre, para hacerle su video, para sacarlo y demostrarlo, porque les voy a profetizar qué va a pasar el 19 de septiembre. El 19 de septiembre voy a hacer un video donde voy a demostrar de nuevo que este Señor se equivocó, que no pasó nada, hermano. Y si llega el arrebatamiento, hermano, ¿qué tal? Ah, pues entonces yo públicamente me diré que me equivoqué, reconoceré que este Señor tenía la razón y era un profeta de Dios. Si el 18 es el arrebatamiento, el 19, yo lo estoy diciendo. Ahora, claro, yo tengo la ventaja en esto, ¿no? Porque si es el arrebatamiento, pues yo ya me fui. ¿Acaso no lo viste venir? Para concluir, mis hermanos, 2 Tesalonicenses 2, 1 al 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es claro lo que Pablo está diciendo en este versículo. No nos turbemos, no nos alertemos, no nos angustiemos por la segunda venida ya es en septiembre. Deberíamos estar preparados por si es mañana. Deberíamos vivir en tal santidad. Pero sobre todo hace una acotación bien interesante, Pablo, y dice, esto no va a pasar hasta que venga una apostasía general. Creo que estamos yendo hacia allá, evidentemente. Este canal es resultado de eso, precisamente, de cómo evidenciamos esa apostasía en estos ministerios. Y en segundo lugar, el hijo de perdición. ¿Se manifestó ya el hijo de perdición como para decir que definitivamente ya viene el Señor? Claro, algunos dirán, no, es que eso está hablando de la venida en gloria y no de la venida en las nubes. Porque creen en el arrebatamiento en las nubes. que después viene presencialmente. Pero no, mi hermano querido, definitivamente, y esto ya lo digo desde nuestra postura teológica, yo creo que es una sola venida pública. La atmósfera hace parte del planeta. Él va a estar aquí en las nubes y nosotros nos encontraremos con Él. Cristo viene, claro que sí. ¿Está pronta a su venida? Sí. Si los apóstoles predicaban que estaba pronta su venida, ¿cuánto más nosotros? Pero es bueno especular con fechas para nada. Creo que esto perjudica. Hay gente que me ha escrito no, mi pareja cree que esto definitivamente este Cristian tiene la razón y ya está listando maletas y no quiere trabajar y no quiere hacer nada. Así me ha escrito gente. Así que mucho cuidado mis hermanos queridos porque creer a este tipo de personas va a causar una desilusión gravísima el 19 de septiembre. ¿Quién tiene la razón? No vale la pena ni discutir ni debatir. El 19 de septiembre hablamos. Dios los bendiga, Dios los guarde, comparta, dele like, suscríbase y gracias por estar con nosotros aquí en el Caracara de Biblia Libre. Biblia Libre.